Muchas gracias, vamos a ver qué es lo que dice. Se ve la espinosa. Yo creo en la selección porque son unos guerreros. Sé que ellos lo dan todo cada vez que piensan que pisan la cancha. Y para México ellos son el orgullo porque luchan día con día. Con mucho sacrificio dejan de ver a su familia, amigos y sobre todo dejan de divertirse. Sin embargo ellos salen a la cancha con la frente en alto por lo que están haciendo muy orgullosamente. ¡Vamos equipo! Muchísimas gracias Isabel Espinoza por tu mensaje. Se te agradece y obviamente esperamos que nos sigas apoyando. ¡Saludos!